Y en la buena cumbia colombiana se lo enviamos pa' bailar y gozar Ánimo vigente, nada de tristeza, dice Para todas las mierdas ¿Dónde están los marañones? ¡Arriba los marañones! Marañones, abrazo, me gusta mucho, comprende sí Marañones, abrazo, me gusta mucho, comprende sí Marañones, abrazo, me gusta mucho, comprende sí Aunque en la boca buena cumbia No se parece carranquero Ya no se cuenta de la cumbia ¡Arriba los marañones! Cuentamos a bocino con el marañón ¡Arriba los marañones! ¡Gocándome el acto con el marañón! ¡Golombia! ¡Arriba los marañones! ¡Arriba los marañones! ¡Arriba los marañones! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Gente de Guanajuato, saludos mundiales! ¡Hilaos, que vaya! ¡Salamanca, cumbia! Marañones, abrazo, me gusta mucho, comprende sí Marañones, abrazo, me gusta mucho, comprende sí Marañones, abrazo, me gusta mucho, comprende sí Aunque en la boca pueda apretar No se parece carranquero Ya no se cuenta de la cumbia ¡Arriba los marañones! ¡Arriba los marañones! ¡Golombia! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Y el grito de las chicas guapas Necesito ruido muchachas Mami Esa noche hasta el estado de Andes Arriba Camargo, gente de Torreón, de Guanajuato, de Vizsias, Ciudad Juárez, de Arriba el Décimo Cabrales, Manasura Daniela Espechano, cumbia. Y otra chiquita, va a bailar el gozón. Y el bajo, no te va a brillar. Y otra chiquita, también la quiere bailar. Daniela quiere gozar, va con patria, chiquita, chiquita, chiquita. Daniela quiere bailar, y vas a bailar, chiquita. Baila con río, chiquita. Y pone bebé, chiquita. Y pone malo, chiquita. Con su abrino, chiquita. Y fue pide, chiquita. Y ella lo pinta, chiquita. Y ella se lee, chiquita. Y lo baila. Y el sabor de la buena cumbia colombiana para todas las alienas. ¡Vamos, Vida, Colombia! ¡De mi médico bonito! ¡Vamos, Vida, Colombia! ¡Viva, 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 Vida, Colombia!